El IBEX 35 ha cerrado este lunes con caídas de en torno al 0,56% en los mínimos de sesión, en una jornada marcada por las caídas en todo el continente europeo, donde los mercados siguen pendientes de los dos grandes focos de inestabilidad en las últimas jornadas, por un lado el acuerdo final sobre el Brexit y por otro la resolución de la crisis sobre los presupuestos de Italia. Volviendo al selectivo español, los valores más alcistas de la jornada han sido por un lado DIA, que ha subido más de un 4%, Técnicas Reunidas que ha subido un 2% y ACCIONA que ha llegado a tener subidas de en torno al 1%. Por otro lado los valores que han registrado una peor jornada han sido Indra Sistemas cayendo más de un 2,5%, Siemens Gamesa y ACS que han perdido en torno al 2%. En los mercados europeos la noticia de la jornada que ha marcado todos los resultados en las bolsas ha sido la detención del consejero delegado de Renault en Japón por supuestamente falsear sus ingresos en el país nipón, lo que ha provocado caídas de más del 8% en Renault en la bolsa de París. Pueden seguir informados en Bolsamanía.